Ciao tutti e bentornati a un nuovo video per il mio canale di Youtube Sono Giovanni, Giovanni Damsei E oggi parlaremo Sopra Tutti le, ah, tutte le maliette De la serie Me cago in la cona, osea, es difícil, eh Es difícil de hacer el italiano, osea Y más delante de la cámara Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y aquí os traigo un nuevo video Como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar sobre Todas las camisetas locales de la serie A 2020-2021 Aquí os dejo la de la Liga Santander, la Liga Española Hicimos todas, y ahora ya que hemos terminado con la Liga Santander Empezamos con la serie A Este sábado tendremos local, el siguiente fin de semana Tendremos visitante y el tercero alternativas Además, en los próximos lunes Top 5 local, top 5 visitante alternativa Top feas y top 5 definitivo Muchísimos videos sobre serie A, así que Un buen like, una suscripción, activar la campanita Para que os recuerde que todos los días A la 7 hora española voy a estar aquí al pie del cañón Y nada, déjame en comentarios cuál te gusta Dentro de poco ya haré mi top 5 Y empezamos Vale, pues de prinsita porque tenemos que hablar de 20 camisetas Ya sabéis que voy a hablar bastante rápido Sé que mucho me pedís que vocalice Pero es que tengo que ir rápido Porque si no los videos salen demasiado aburridos Demasiado lentos y duran muchísimo Y vamos a hablar rápidamente Una breve reseña de la camiseta Empezamos con la Atalanta La camiseta que ha hecho Joma La verdad es que me gusta bastante ese tamaño de los bastones Azul y negro creo que queda muy bien Escudo de Atalanta en el medio Y bueno, cuello y pertinas Bastante normalitas en la línea general De lo que venía haciendo Joma Para el conjunto de Bérgamo Continuamos con uno de los equipos Que ha subido ahora a la serie italiana Que venía de la serie B Ha estado allí un añito Y ha ganado el título En este caso es el Benevento Que va a vestir Capa Una camiseta que recuerda bastante La de la Atalanta Porque utiliza también bastones muy muy finitos En este caso en rojo y en amarillo A mí me parece una buena combinación Bueno, también me parece naranja Más que amarillo No sé, como digo Me gusta bastante Lo que pasa es que lo que siempre Que hace Capa Es que sube tanto su propio logo de Capa Como el del equipo El Benevento muy arriba Y a mí es algo que no me termina de convencer Aquí estáis viendo que no lleva publicidad la camiseta No sé hasta qué punto Esto va a ser así o no Supongo que vosotros ya lo habréis visto Si habéis visto algún partido de la serie A Cuando yo estoy grabando esto Todavía no se ha estrenado Así que bueno Está la camiseta del Benevento No está nada mal Aunque es verdad que se queda un poquito soso Continuamos ahora con el Boloña La verdad es que Marlon Es una de las marcas que a mí más me gusta Y ha hecho un gran trabajo Para empezar el cuello Parte de las pretinas en blanco Creo que queda muy bien Y luego en el centro de la camiseta Esas líneas en rojo En azul También como pequeños bastones Intercalando los colores Creo que queda muy muy bonita Tampoco es una súper ultra mega novedad Pero a mí sí que me parece muy bonito Tanto los colores Como el uso del blanco Como que se intercalen el otro color En finito No sé Creo que le da un toque bastante chulo A mí Marlon como digo Es una marca que me gusta Y por eso la camiseta del Boloña Yo os adelanto Que es una de las que más me gusta de este año Continuamos con el Cagliari Que si no lo sabéis Ha cambiado de marca Os dejo por aquí el vídeo Va a vestir Adidas Y la verdad es que Adidas ha hecho Una camiseta bastante bastante extravagante Para empezar el Cagliari Suele ser un equipo Que tiene bastante publicidad Y ahí lo estáis viendo Pero lo que aquí llama la atención Es que las mangas sean en blanco Luego el resto de la camiseta Como suele hacer el Cagliari Mitad en rojo Mitad en azul No está nada mal Las piscinas y cuello Bueno están bien aprovechados También se mete por ahí Un poquito el dorado Pero no sé Desde luego esta camiseta Me cuesta mucho calificarla No sé si decir que es horrible O si decir que es bastante buena Porque rompe un poco Con lo establecido en el Cagliari Pero déjamelo en los comentarios Que opinéis sobre esta camiseta de Adidas La verdad es que ha sorprendido Es raro que Adidas sorprenda Es raro que yo diga esto Pero a mí me ha sorprendido Creo que para bien Creo que para bien Pero aún así me deja raro esta camiseta La que me ha encantado Ha sido la que ha hecho Zeus Para el Crotone Una marca que yo por cierto no tengo El Crotone también es otro equipo Que ha ascendido Y ha hecho Bueno Ha utilizado los colores clásicos Del Crotone El azul El rojo Pero la ha metido ahí Como una especie de zigzag Una especie de degradado Entre los bastones Las mangas creo que también Están bien aprovechadas Meten por ahí también Como una especie de zigzag Las petinas El cuello a mí no me gusta mucho Pero bueno Se ve una camiseta Bastante Que llama la atención Bastante novedosa Que no es lo típico El Brescia tampoco se la ha jugado mucho Joder En este caso Benevento a mí Es bastante básica Pero a mí sí que me gusta Y en esta del Crotone Desde luego que me llama bastante la atención Y que también os adelanto Que seguramente esté en el top De las 5 que más me gustan Porque me parece bastante interesante El trabajo que ha hecho Zeus Fiorentina Capa Cambiamos de marca Para mí mucho mejor Que con Lecoque Sportif Sigue siendo la camiseta Viola Me gusta ese color Las pretinas en blanco Demasiado grandes El cuello no está mal De nuevo Capa Sube demasiado Tanto su escudo Del propio Capa Como el de la Fiore Y luego las sombreras Sí que encontramos El este de Capa Una camiseta que bueno Si te gusta el color morado Te va a gustar mucho Si no te gusta Te va a parecer un poco sosa Es verdad que la publicidad A mí de Mediacom No me termina de convencer Pero bueno En blanco no queda mal Y camiseta de la Fiore Sin muchas novedades Pero yo creo que mejor Que el trabajo que estaba haciendo antes Lecoque Sportif Con el equipo Tosca Vamos ahora con una de las camisetas Que más me gusta a mí La verdad Camiseta que ha hecho Capa Para el Genoa Bastante básica Como siempre he partido al rojo El azul Y las mangas va intercalando Pero sí que la he metido Como unas rayas verticales Que creo que quedan bastante bien El Capa Al igual que el Betis Lo encontramos en dorado Y no sé Creo que eso le hace que quede guay Luego no sé hasta qué punto La publicidad va a estrogar Un poquito la camiseta Aquí la vemos en publicidad Y creo que queda mejor Y es una camiseta Que estoy pensando en comprarme Porque el Genoa Es un equipo que me gusta mucho Y la verdad es que creo Que ha hecho un muy buen trabajo Capa Para el equipo Que en este caso Estuvo a punto de bajar El año pasado a la Serie B Así que por poco No se cuela en este vídeo Esperemos que este año En Serie A le vaya mucho mejor Y desde luego como digo Con una camiseta Que está muy muy chula Nos toca hablar ahora De Lelas Verona Un equipo que si no lo sabéis Ha cambiado de escudo Y a mí personalmente Me gusta como queda El escudo de la camiseta Pero la camiseta que ha hecho Macron No me termina de convencer La verdad Mira que a mí me gusta Macron Pero ese patrón Que le ha metido en la parte de abajo No me convence El azul sí Pero a la vez se me queda Bastante aburrido Ese tono de azul El amarillo y el azul Sé que es una buena combinación Pero a mí no me termina de convencer Y menos con esos tonos Predinas y cuello Sin más El escudo mola Pero tampoco es algo Y súper novedoso Y por eso a mí Esta camiseta de Lelas Verona Se me queda un poco así Esta será la nueva camiseta Del Inter de Milán Ya sabéis que hablamos de ella En este vídeo Así que poco más me voy a extender Una camiseta que me gusta bastante Con el tema este de la serpiente Las líneas así como Decidida que ha hecho Nike En este caso Así que bueno Si queréis verla Como digo Tenéis ahí la review Y ahí la explico con detenimiento Así que pasamos a la siguiente ¿Y qué os voy a decir De esta de la Juve? Pues tres cuartos de lo mismo Ya hemos hablado bastante de ella También hablé de ella En una review que hice Así que si queréis saber Lo que pienso sobre la camiseta Os recomiendo que vayáis a ese vídeo Lo tenéis también en la descripción Y ahí pues veis mi opinión Veis por qué me la compré Veis cómo está hecha y demás Así que no voy a extender más Vamos ahora con la equipación De la Lazio De nuevo Macron Es que Macron siempre con la Lazio Me deja de ver No sé Es como que me parecen bastante básicas Salvo cuando hicieron esta de 2015 Que luego la reutilizaron En 2018 creo que fue Que metían como el Agla Y era la misma equipación prácticamente Ahí sí que me gustaba Porque molaba el rollo retro Pero estos últimos años Ese color celeste Se me queda demasiado básico Es verdad que lo he intentado meter aquí Como líneas cruzadas En blanco Supongo que simbolizando al águila Luego es verdad que las pettinas No están del todo mal El cuello y tal en blanco Pero no sé A mí no me termina de convencer la verdad Me parecen camisetas muy básicas Es verdad que si te gusta el celeste Y si te gusta el Lazio Te va a gustar Pero a mí Siendo un espectador más neutral Se me queda un poco sosa A ver Camiseta del Milan Me habéis pedido muchos que me la compre Es una camiseta que os ha flipado La verdad es que a mí Puma me encanta Pero en este caso Me he cansado un poquito Del tema del patrón este Que meten Que es un poco siempre parecido Lo hemos visto en el Palmeiras Lo hemos visto en Italia Es un patrón parecido Los bastones para mí son demasiado grandes Y por eso a mí Esta camiseta del Milan No me termina de convencer Aún así Si en la serie tú decides Que la tenéis por aquí Algún día la botáis Puede ser que me la compre Porque es verdad que ahora Estáis interesados El Milan es un gran equipo Seguro que con Pioli ahora Zlatan y demás Los fichajes Con Ali Va a ir para arriba Y puede ser interesante Que me pille esta equipección Para tenerla en mi armario Aún así como digo A mí no me termina de convencer Pero entiendo Que para muchos Es una camiseta bonita Y que os encante Camiseta del Napoli Bastante similar un poco Si os fijáis A la de la Fiore Solo que en este caso La publicidad del Ete Que gracias Por fin no va en un cuadro La cambia Cambia un poco Pero en el fondo Es la camiseta azul celeste Con las pettinas en este caso En azul oscuro En las sombreras Vemos lo del Kappa Un cuello parecido No sé Son un poco parecidas Las de Kappa En este caso A mí la del Napoli Me gustaba mucho más La del año pasado Ojalá el año pasado No hubiese tenido La pegatina entera del Ete Porque creo que Fastía bastante la camiseta En este caso con el rojo Creo que queda mejor Y yo creo que el año En el que esta marca Me patrocinará el Napoli Y me compraré la equipación Porque creo que sí Que arruine un poco la camiseta Aunque este año Como digo para mí El trabajo que ha hecho Kappa Es demasiado básico Demasiado simple Y creo que puedo hacer Las cosas un poquito mejor Con el Napoli Para destacar un poco más Como ya lo hizo el año pasado Camiseta del Parma Camiseta de Rhea Una camiseta bastante básica Pero ya lo dije En el vídeo de camisetas Que me compraré Que es una camiseta Que a mí me gusta bastante La verdad es que no tengo Ninguna camiseta del Parma Y quizá por eso Me guste más Es verdad que viene siendo El mismo diseño Todos los años La cruz en negro El resto de la camiseta En blanco Este año cambia un poquito El cuello Pero bueno Sin más Una camiseta bastante básica El Rhea lo encontramos En el vídeo de la camiseta En vez de a un lado Y poco más que destacar Es lo de todos los años A mí me gusta Y por eso igual me la compro Pero porque ya os digo No tengo ninguna Si tuviese alguna Es verdad que el diseño Se queda un poco repetitivo El que no se queda repetitivo Es el de la camiseta de la Roma En este caso Encontramos diferentes tonos De naranja De amarillo Un poco de rojo En esta parte de la camiseta Como digo A mí no me tiene que convencer La verdad Sé que a mucha gente Le ha gustado A mí No sé Me ha gustado mucho más El año pasado Que de hecho La adquirí La tenéis por aquí La review Y es una camiseta Que bueno El granate está bien Y demás Pero a mí se me queda Un poco aburrido Un poco sosa Esto me termina No sé Me sobra Me sobra Igual a lo largo De toda la camiseta Hubiese quedado mejor Pero solo la parte Donde está el escudo Donde está el Nike A mí se me queda Un poco así así Y además Creo que esta va a ser La última camiseta local Que Nike haga para la Roma Porque ya se terminó El contrato entre La marca americana Y el equipo italiano En este caso El año que viene No sé qué equipo No sé qué marca van a vestir Lo analizaremos en el canal Pero para mí este año Un poco floja la primera La segunda espectacular Pero toca el turno Hablar de las locales Ya hablaremos de la visitante Que como digo Está brutal Camiseta de la Sampdoria Que hace un cambio de marca Va a vestir ahora Macron En vez de vestir Homa Ya sabéis que yo soy Bastante hater de Homa Creo que siempre hace las cosas Demasiado básicas Pero en este caso Con la Sampdoria Creo que era ideal La Sampdoria necesita Un diseño clásico Como el que ha hecho Macron Macron tampoco se ha desmarcado mucho De lo que venía haciendo Homa Con típica camiseta azul Y luego la franja En el medio Con el blanco El rojo y el negro Este azul Y el escudito De la Sampa antiguo O de la ciudad de Génova No sé exactamente No sé exactamente Cómo funciona Pero el caso es que Es una amistad bastante básica Aún así creo que la franja Está más abajo de lo normal El Homa No sé El Homa antes Como que utilizaba otra tele O utilizaba otra forma de hacerla Que a mí me gustaba más La verdad Y como digo Esta amistad de la Sampdoria Este año Me ha dejado a deber un poco No me termina de convencer No me ha gustado mucho Estamos terminando ya Vamos ahora con el Sassuolo Que en este caso Cambia de capa a Puma Creo que es un gran cambio Va a vestir además Un escudo completamente distinto Porque hace 100 años Creo que cuando pase ya Esta temporada Empezarán a vestir el de siempre Y es una camiseta que me gusta Porque como habéis visto en Benevento Habéis visto en Atalanta Los bastones finitos A mí me gustan bastante La combinación negro-verde Creo que queda genial Y Puma ha hecho un muy buen trabajo Para el centenario del Sassuolo Para mí una de las mejores camisetas Aunque tampoco la hemos podido ver entera Porque al día que estoy grabando esto Todavía no ha salido para poder comprarla No la he visto En el jugador sí que queda bien Aunque yo creo que Si tuviese que comprarme alguna Me quedaría con la segunda Ya solo quedan tres equipos Vamos ahora con lo Spezia Equipo que ha subido Desde la Serie B Un equipo que Tiene todas las papeletas para descender Es la primera que juega en Serie A Y en este caso la marca Acervis Ha hecho esta camiseta Para la Spezia Para lo Spezia Mejor dicho Que es masculino Blanca Con el detalle aquí en negro La policía Esta del restaurante Mola bastante Pero Sin más Una camiseta bastante básica Una camiseta de un equipo Pues eso Que va a luchar por Por salvarse Y no sé No sé qué os parece Pero a mí No me termina de convencer La que tampoco me termina de convencer Y refuerza mi teoría De que Homa siempre hace las cosas simples Es la del Torino En este caso Bueno Típica camiseta Granate Con el Homa La publicidad de Suzuki Es verdad que han metido aquí el Toro Así como Como la silueta del Toro ¿Qué queréis que os diga? Creo que siempre Homa hace la misma camiseta para el Torino Creo que en este caso Ha cambiado el El tono del Granate A mí no me termina de convencer Sinceramente Pero bueno Sé que a mucha gente Que si le gusta el Torino Pues le gustará esta camiseta Porque es todos los años lo mismo Y bueno Pues pasa un poco con el Madrid Si te gusta que sea blanca Y ya está Pues te va a gustar todos los años En este caso yo Le pido un poquito más a Homa Creo que con el Torino Podría arriesgar un poquito más Cerramos con la equipación De Udinese Que ha hecho Macron En este caso Una camiseta que Bueno Cambia bastante De las típicas líneas Que metía Negras y blancas En Macron Para Udinese O que vestía Udinese Típicas franjas Negras y blancas En este caso Van a hacer así Como una especie De gran franja En diagonal El resto de la camiseta en negro Creo que está rememorando Una camiseta que vestió Hace mucho tiempo Udinese O sea que tiene esa parte De historia De homenaje Y no sé Creo que queda bastante bien No es de mis favoritas Pero sí que se agradece Que de vez en cuando Haya un cambio En este caso Macron No me gusta la cola Sandoria Pero sí que la aplaudo Con Udinese Porque creo que ha hecho Un diseño bastante interesante Que ha llamado bastante la atención Y que a mí personalmente Me gusta bastante Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado bastante La verdad es que tiene bastante curro Hablar de todas las 20 camisetas Estoy ya que Casi no puedo hablar Así que Si me regaláis un like Si os suscribís Pues sería genial También activad la campanita Para que os recuerde Que todos los días A las 7 horas españolas Subo vídeo Y nada Ponedme en comentarios Cual es la que más os gusta Yo dentro de poco haré Mi top 5 También decime Cual es la que menos os gusta Y nada Como digo Que gracias por estar ahí Un día más Te puedes suscribir aquí A mi izquierda Si no lo estás Puedes seguirme en mi Instagram También pongo por aquí Cositas de camisetas Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A las 20 camisetas De la Liga Santander Las locales Y nada Como digo Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós